Bajo el puente del troll. 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 Entonces en un punto es una forma de entrar en una interioridad, entrar en una sombra, entrar en esa cosa que no está clara, entrar en ese misterio íntimo o exterior, depende cómo sea ese viaje con la imagen en sí, y tratar de desentrañar ahí alguna porción, alguna forma de ese misterio que se revela. Así que sí, no sé si esa fuerza de desgarrar, aunque algo de eso hay, además mi trabajo tiene mucho que ver justamente con la interioridad de los cuerpos, con la fragmentación de los cuerpos, entonces sí, creo que eso está también. Por supuesto estamos en el marco de la FIL, Santiago Caruso tiene con Editorial Zorro Rojo, hasta donde a mí me consta, los únicos libros que podemos tener disponibles aquí en Guadalajara, que yo conozca, tienes tres pero estás presentando un cuarto, ilustraste El Horror de Doomwich, es una historia de H.P. Lovecraft, La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, es una especie de poema en prosa. No, es que sería, en términos estrictos es una glosa de otro libro, que es el libro de Penrose, que es una, de Valentín Penrose, que de hecho la cita Pizarnik en el comienzo del libro, que es una novela biográfica, también cargada de una poética, porque bueno, Penrose también es una gran poeta. Pizarnik empezó haciendo como una especie de ensayo, un artículo periodístico sobre el libro, el personaje la envolvió porque encontró ahí una figura arquetípica y simbólica que dialogaba bien con su obra poética. Entonces ahí, nada, trabajó muchísimo y terminó formando esta especie de ensayo poético sobre la Condesa Sangrienta, ¿no? Porque es un trabajo en prosa, y de hecho es que lo de prosa, no, me gustan mucho unos pequeños cuentos muy muy raros que tiene como infantiles que los descubrí el año pasado. Sí, a ver, el primer libro fue Dunwich, que lo hice en el 2007, y yo tenía, no sé, 25 años. Ah, porque ustedes no lo ven, pero además quiero que sepan que no solo es un artista y pintor consagrado, además es joven el señor Santiago Caruso, es envidiablemente joven. No, ya no sé si tanto, pero de hecho estoy bastante cansado. Estoy tratando de darme las explicaciones del caso, y encontré varias, cuando uno mira para atrás de todo lo que se ha venido pensando y haciendo, bueno, eso puedo hacer un paréntesis después. Digo, un pintor, ya que hablamos, empezamos hablando de si uno es pintor o qué, ¿no? Sí. Uno es pintor porque pinta, punto. Después hay que ver qué es lo que dice con eso, yo en eso me declaro como más de la escuela simbolista, en función de que hay una intencionalidad en comunicar algo, en decir algo, en poetizar sobre algo, en simbolizar algún tema en sí. Y a veces el juego es intuitivo, a veces es completamente racional y direccionado hacia una idea muy concreta que se trata de traducir de la palabra a la imagen, en otras es más lúdico y más abierto. Pero claro, el pintor que se mueve en el mundo de la plástica quizás desarrolla cuatro o cinco motivos que después va repitiendo, relaborando mínimamente. Eso no quiere decir que en mi trabajo no haya repeticiones, no como limitaciones a la capacidad creativa, sino que siempre en toda discursividad hay repeticiones, hay ecos para armar ritmos, para retomar ideas y amplificarlas de otro modo. Pero claro, un ilustrador produce al año, a una velocidad muy distinta de un artista plástico, una cantidad enorme de imágenes. Quizás hay un ilustrador que trabaja en libros, puede producir en el año unas, no sé, 80 imágenes, e incluso pueden ser más. Y no sé si un artista plástico, además, esto no es en desmedro del artista plástico, sino que son oficios diferentes donde quizás hay una complejidad enorme en lo técnico y por el tamaño de la obra en un artista plástico, quizás el ilustrador al trabajar pequeños formatos hay una forma de producción un poco más veloz. Mi gran problema es que yo miro a los plásticos y pretendo en la ilustración desarrollar esa complejidad. Entonces, a veces son tareas titánicas en tiempos muy acotados, entonces exige, eso es una autoexigencia propia o una estupidez propia. Pero encontré el equivalente a este mismo camino en una escritora, Ana María Yuga, en un momento crucé unas palabras con ella, me decía que estaba cansada, ella es bastante más grande que yo, pero claro, ella se dedica al micro relato. Entonces no es lo mismo que escribir cinco novelas, en donde podés incluso diverger, divagar, pasear un poco con el lector por distintos lugares. El micro relato implica un trabajo finísimo con el lenguaje para en ese medio acotado y ese mecanismo, que a mí me gusta mucho la idea del relojero, ¿no? O sea, hay un mecanismo de precisión en miniatura que tiene que ser muy preciso para que no sobre nada y el efecto se logre con algo breve. Producir una cantidad enorme de ese tipo de estructuras hace que uno tenga que producir una cantidad enorme de ideas diferentes, por más que después haya una discursividad que tiene ecos, rimas, que quizás un tipo que se dedica a otro género literario u otro género pictórico no los tenga. Entonces en eso creo que hay un agotamiento un poco, por eso lo de tan joven no sé. De hecho vengo pasando un tiempo de crisis y de replanteo con respecto a la imagen y hay una búsqueda de cambiar de técnicas también. ¿Pero de qué estábamos hablando? Dunwich fue el primer trabajo como autor del libro ilustrado. Lovecraft es un escritor que lo venía leyendo desde muy pibe. Cuando estaba trabajando en Dunwich me ofrecieron La Condesa, que era un texto que yo también conocía hace rato, pero era un desafío. Porque era un segundo libro mientras no estás terminando ni el primero y es un tema arduo. ¿Cómo poner en imagen un libro que trata el tema del despotismo, la tortura, la sangre, el vampirismo también, la perversión? Y un femenino que no es a veces el que te encuentras en los libros. Porque en el texto de Alejandra Pizarne y en tus ilustraciones del texto, lo femenino es fundamental. Todo el tiempo está presente, incluso en la arquitectura de los ambientes que tú ilustras hay elementos femeninos. Entonces es un femenino descarado, es un femenino a ratos agresivo, pero sensual. O bueno, con un oscuro, por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho también hice hincapié un poco ese planteamiento de la imagen, de la estética del libro. Dialoga con las citas que Pizarnik pone al principio de cada capítulo, donde, por ejemplo, se dice... El crimen hace a la belleza, o creo que termina diciendo como que el criminal es la auténtica belleza. Como personificando, como encarnando en una figura la belleza en sí de lo perverso. Que es un poco el espíritu del libro. Lo que sí me interesa de ese trabajo es la figura disruptiva respecto de la estructura patriarcal. Que es lo que esa especie de gobierno, aparte que establece Evatori en el castillo, un gobierno exclusivamente de lo femenino, que no es que viene a cambiar las reglas de ese patriarcado tiránico. No, viene a ejercer la misma tiranía desde un costado como contenido y absolutamente más perverso y más violento. Y con la misma cantidad de violencia hacia la mujer. No era una feminista patria, era una depredadora de mujeres jóvenes. Exactamente. Pero bueno, sí hay algo interesante ahí, porque permite seguir discutiendo el ejercicio del poder cuando hay un poder absoluto que funciona. Ya no es el poder absoluto del rey, digamos, del patriarcado, sino que cualquiera que tenga esa posibilidad de ejercer el poder para con los otros, no va a ser políticamente correcto ese uso del poder absoluto. Es imposible que lo sea. El libro es una crítica a esa jerarquía social que está establecida en ese momento y que perdura hasta ahora, en un montón de aspectos, incluso de los gobiernos democráticos, o supuestamente democráticos. El tercer libro fue El monje, la hija del verdugo, que es un libro un poco maltratado, pero es un libro que le tengo mucho cariño. Era como un libro para encarar, esperando otro, que íbamos a hacer después. Yo puse mucho ahí y no ha tenido... Porque Ambrose Birs, que es el escritor, no tiene un público sólido como tiene Lovecraft, o sobre todo Pizarni, que es una poeta que se la está leyendo muchísimo en el ámbito académico. Entonces hay como un revivir esa... Hay un ponderar de nuevo la figura de ella. Entonces hay todo un público enorme que cada vez crece más. Birs ha tenido un destino distinto. Este no es un libro conocido de él, es un libro muy raro. Una historia de amor entre la religión, entre el dogmatismo y la ingenuidad absoluta respecto del mundo. Y un poder femenino natural y dulce. O sea, es este monje enamorado de esta hija del verdugo, que es un personaje ya condenado de por sí, porque no tiene derecho a... Digamos, quien se case con ella tiene que heredar el trabajo del padre, exactamente. Son los repudiados de la sociedad, son los que ejercen la violencia que el Estado impone a la sociedad, pero al mismo tiempo... O sea, todos disfrutan de eso, todos lo temen al mismo tiempo, todos lo necesitan, pero son personajes malditos dentro de la sociedad. Así que esa es una linda historia. Y el último, que es el que vengo a presentar, es El Rey de Amarillo. En ese libro están compendiados los textos de Robert Chambers, que tienen que ver con El Rey de Amarillo, porque el libro original tiene más cuentos. Conecta mucho con el mundo Lovecraftiano. De hecho, en ese libro está la idea del libro maldito, que después toma Lovecraft para el Necronomicon. Sí, Lovecraft era un amante de El Rey de Amarillo, y toma mucho de su obra. Este libro es de 1892, creo, o 1890, el de Chambers. Además, de hecho, Chambers habla de una especie de mundo paralelo, cósmico, o sea, en las Iades, o sea, cita una constelación para hablar de eso. No se sabe si es otro reino que se llama así, o existe en otra galaxia o lo que fuera. Y eso también es influencia de Lovecraft para todo el desarrollo de la mitología propia de él. Tu presentación del nuevo libro, que es El Rey de Amarillo, es el título que quedó, es el martes 29 dentro del marco de la FIL, ¿cierto? Si no me equivoco, era a las 5. A las 8 de la noche, en el Salón de los Ilustradores, estarás presentando este nuevo libro. Si están escuchando esto, por favor, acompáñenlo en la presentación, y van a toparse con una joya del libro. Yo ya tuve la oportunidad de verlo, precioso como todos los libros. Una lástima que no lo trajeron en Pastadura este año, trajeron solo Pastadura. No, no, es que no está editado en Tapadura. No está editado en Tapadura, como los otros tres. Claro, se editó en Tapa Blanda, así que sí, es el que hay, no es que le están escatimando nada. Tienes otro evento que es dentro del marco de la FIL y participa Claudio Romo. Claudio Romo es un ilustrador chileno, si es el mismo que yo conozco. Sí, es ese. Y es un tipo que tiene un estilo único, bueno. De hecho, yo creo que esa charla la armaron para él. O sea, porque la temática tiene que ver con el monstruo y demás, que es algo que yo no conozco profundísimamente su obra, conozco cosas sueltas. Tengo un libro de él que no va por ese lado. Es un libro que escribió él, que lo publicó con Erdozain, que es una editorial pequeña de Daniel Blanco, que es con el que vamos a pintar ahora en unas horas en vivo, que es ilustrador y es editor también. Sí, estaremos hablando sobre el concepto de monstruo, sobre género fantástico, imagino yo, pero en esa línea. Yo creo que esa charla, espero que alguien se pueda colar, digamos. Porque, por lo que veo, es como en un salón aparte, que es para los que están inscritos en Filustra, que es como el apartado de los ilustradores de la feria. Pero bueno, hagan fuerza por ahí, si hay alguien que le interesa, y que lo dejen entrar. Te quiero comentar una cosa. Hay un libro que no llegamos a publicarlo, por un problema con el tema de los derechos, que es La hija de Rappaccini. No va a estar el libro realmente, pero sí vamos a proyectar el PDF que está armado, y a hablar un poco de ese libro, que es el que yo quería presentar, y el que era pertinente presentar en este lugar, en México. ¿Por qué? La hija renacentista. Hay un guiño con Romeo y Julieta. Pero lo importante, y tiene que ver con México, es que Octavio Paz hizo una reescritura de ese cuento en forma de obra de teatro, que es una belleza absoluta. Es una pieza muy breve. Y este libro va a salir con los dos textos. Y por eso hubo un problema con los derechos. Claro, no accedieron a dar los derechos. O sea, obviamente, la editorial los paga, no es que estamos pidiendo que los regalen. Pero hubo mucho ida y vuelta con el tema del contrato, y no se terminó de firmar todavía. Hace meses que está el proyecto terminado. Así que es una pena no poder tenerlo en papel, pero vamos a charlar del libro, lo vamos a presentar, y calculamos que quizás a principios del año que viene sí el libro pueda estar. No sé si quizás esté para diciembre. Eso no lo sé. En la presentación de este martes 29 de noviembre, en el Salón de los Ilustradores, a las 8 de la noche, van a presentar entonces El Rey Amarillo, pero van a mostrar el PDF de La Hija de Rapacho. Sí, vamos a mostrar las imágenes y charlar un poquitito de ese libro en el deseo de que prontamente se pueda publicar. Te comento varias cosas que dijiste al principio. Con Sorro Rojo tengo esos libros, pero el año pasado publiqué con Valdemar Los Cantos de Maldoror, que es un libro que hace años quería publicar y no encontraba un editor que conectara con esa línea. Valdemar, especialmente para la colección gótica, porque era el número 100, decidió publicar un libro ilustrado, porque no son ilustrados los de esa colección. Ese fue un trabajo también muy intenso, que además conecta con cosas muy hondas de la discursividad propia. Entonces hay todo un desarrollo de la imaginería del libro que es muy particular y fuerte. Ese es un libro interesante que también lo pueden encontrar acá. Y sí, con dos editoriales mexicanas, yo publiqué La Cena, de Alfonso Reyes, que es un cuento que lo citan como precursor del realismo mágico latinoamericano. Para mí tiene mucho más que ver con la literatura fantástica francesa. Es un hermoso cuento que lo publicó La Caja de Cedillos, una editorial que arrancó hace cuatro años, creo yo, muy poco tiempo. Y después hay un libro que contiene un grabado, que ese lo publiqué con la editorial Aueo, que hace unos libros con tipos móviles, con grabados, series limitadas, firmadas. ¿Ese es el Evangelio? Ese es, no el Evangelio, sino el Apocalipsis de Pablo. El Apocalipsis, perdón. El Apocalipsis de Pablo es el primer relato cristiano que describe el infierno. Y se nos sobra decir, y esto es importantísimo si buscan coleccionar una pequeña pieza de la obra de Santiago Caruso, que esta edición de Aueo, el grabado es un original, ¿cierto? O sea, la primera página, venden una edición que es más barata, que tiene una impresión del grabado, pero si te suscribes con la editorial y compras los dos libros que corresponden a ese año de la colección, te llevas un grabado original. Y a quienes quieran sumarse hoy, a las 7, pueden venir y sacar la entrada en la puerta. Queda poquísimo lugar, es un lugar chico, pero muy bonito y vamos a hacer un trabajo desde el cuore. Más bonito. Esperemos que sí. Santiago, pues bueno, te tenemos aquí en Guadalajara sábado 26 de noviembre a las 7 de la noche aquí en Via Libertad. Lunes 28 de noviembre en esta charla cerrada en el Hotel Hilton con Claudio Romo y Fito Holloway. Otro chileno. Otro chileno, muy bien. Dos chilenos y un argentino. ¿Cómo va a terminar eso? Ya, bien. Y domingo 27 de noviembre vas a estar en el stand de Zorro Rojo, Área Internacional en Fil Guadalajara. Sí, ahí mañana en el stand voy a estar firmando libros, así que todos aquellos que tengan copias o las compren en la feria, acérquense al stand y voy a estar ahí haciendo los dibujos también. De 5 a 8 de la tarde es esto, por si quieren ir a firmar. Nunca van a tener un exlibris tan bonito como en la sala Santiago con su libro. Y finalmente, martes 29 de noviembre dando un taller para adolescentes de lectura de imagen en el Centro Creativo La Ferro. A las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Me imagino que este evento también es privado. Yo no sé cómo lo manejan ellos. Yo lo publicité, o sea, lo incluí dentro de la grilla de actividades, pero me terminaron de decir, me parece que es para la gente que estudia ahí en La Ferro, ¿viste? Es como, me parece que es ese alumnado, no es que puede ir cualquiera. Igualmente, si alguien tiene mucho interés, hable con el lugar. Está bien que es justo este lunes, ya no sé si hoy sábado están abiertos, pero hagan el intento de hablar con la gente ahí, por ahí se pueden sumar. Yo creo que sí. Santiago, ¿algo que agregar de tu parte? No, creo que no. Sobre el viaje, sobre lo que vengo a hacer, está dicho. hoy sí, te paso un limpio una cuestión. El tema de hoy, le pusimos este título, Las manos de Caronte, un poco porque hay un proyecto común con Daniel Blanco para su sello, Erdozaín, un libro que, tentativamente, escribiría yo, un libro pequeño, con algunos poemas en prosa, o poemas en verso, ilustrado por mí, y ese es un proyecto que estamos trabajando, y cuando le dije de ver qué hacíamos en vivo, se me ocurrió esta idea metafórica de Caronte como este ser con sus dos manos en el remo, ¿no? Entonces, son dos manos, la de él, la mía, en una misma línea, a ver qué configuramos ahí en vivo, así que calculo que el barrio va a ser el inframundo y circularemos por ahí como podamos. Caronte 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 Caronte